Sean las matrices A 2, 2 menos 5, menos 4 y B 1, menos 1 Explique que dimensión debe tener la matriz X para que tenga sentido la ecuación matricial y resuelva la ecuación. Vamos a ver Si B es 2 por 1 Esta también sería 2 por 1 Esta también es 2 por 1 Y A es 2 por 2 Entonces esto también tiene que salir 2 por 1 Para que salga 2 por 1 Recuerda que el número de fila de la primera era de la de resultado Entonces esto tiene que ser un 2 Y este número tiene que ser igual que este Así que esto también tiene que ser un 2 Pero no ¿Por qué? De la H de 2 por 1 Tiene que ser 2 por 1 Entonces X por A como puede dar 2 por 1 Si A es 2 por 2 No Para que esto se pueda sumar Y de 2 por 1 B es 2 por 1 El resultado es 2 por 1 Y de aquí tiene que ser 2 por 1 Y de aquí no puede salir 2 por 1 Porque está 2 por 2 No se puede Lo siento mucho Que no se puede No se puede ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver ¿No es lo mismo ¿Qué? ¿A por X? No es lo mismo Pero aquí el problema es Que como tiene que ser Este igual que este 2 Pero es que tiene que ser 2 por 1 Para que salga esto Y no puede ser Así que El primer ejercicio es para darse cuenta Tarda poco Y